Sí, una obra que empezamos al inicio de la gestión, que es compleja porque acá hay quirófanos, acá hay caniles, acá hay lugares para anestesiar, hay lugares de recuperación para los animales, así que, pero todo también equipado con la última tecnología, y esto nos permite atender gratis y sin turno todos los requerimientos de la ciudad de Paraná. Este centro de atención, de salud y protección animal no existe en la región, así que estamos muy orgullosos de contar esto hoy en Paraná, una inversión de alrededor de 15 millones de pesos que tuvo que llevar adelante nuestra gestión. Si bien es en un sector de la ciudad, digo, es algo que la ciudad en sí necesitaba. Sí, sí, aparte porque esto se complementa con quirófanos móviles que tenemos, que recorren los barrios para llevar adelante nuestro programa de catración. Además se le hace un homenaje a dos proteccionistas, hermanas Morse, ¿qué nos puede decir al respecto? Yo trabajé mucho con ellas, es de las primeras asociaciones proteccionistas, hoy hay muchas, pero ellas fueron pioneras en un momento donde se hablaba de eutanasia y aniquilamiento de los animales. Este concepto fue una lucha de muchos, entre ellos las hermanas Morse, y hoy estamos en otro estado que es el cuidado y la protección del animal. Porque estamos trabajando desde octubre en este lugar, que la verdad que considero que le ha dado un salto cuanti y cualitativo a la ciudad, de tener un lugar como este, que siendo de atención primaria, veterinaria, cumple una función social importantísima. Estamos en una zona periférica de la ciudad, aprovechando un lugar que ya estaba, y se hizo la construcción prácticamente nueva de todo el edificio, que cuenta con tres quirófanos, una sala de anestesia, un consultorio externo con una salita contigua para un suero, una recuperación, una sala de recuperación poscirugía, los caniles, y hay una puesta en valor de la zona de los caniles y la sala de recuperación, que es de la vieja casa que se llamaba Zonosi, ¿no? Sí. Y bueno, ¿cuál es el balance? Como bien vos decías, está funcionando en octubre, ¿cuál es el balance? ¿Cuál ha sido la recepción de la comunidad entera de Paraná que viene a hacer atender a sus mascotas? Importantísima. Si tomamos en cuenta que cuando asumimos en diciembre del 2015, este lugar estaba cerrado, y los veterinarios trabajaban en un lugar muy precario, en el barrio San Martín, con una falta de asepsia total, esto es un paraíso. Nosotros le pedimos cuando se hizo la primera recorrida del lugar al intendente, si podíamos dedicarle el edificio o por lo menos homenajear a dos proteccionistas que lograron que en este lugar se deje de gasear los perros y se pase a castrar. Hasta el año 94, la forma de control urbano fue la matanza de animales. Y Lucrecia y Verónica dieron su vida y buena parte de su patrimonio personal para terminar con la matanza y empezar la castración. Inclusive pagaban un sueldo de una veterinaria. Junto a Graciela de la Buenazola y otras grandes pioneras, algunas de las cuales tenemos el orgullo de que nos estén acompañando en este momento como Norma Godoy. Lucrecia y Verónica están muy mayores con problemas de salud, pero bueno, en honor a ellas, esto dejó de ser un lugar de matanza y un lugar de vida. Ya no se matan más animales desde el año 94, gracias a ellas que dijeron, es inviable esta forma de controlar los animales que sobran. Hay que cortar de raíz y hay una forma. En ese momento se veía en Estados Unidos, en Canadá, la castración de animales. Ellas dijeron, lo tenemos que trasladar a Perná y Perná se convirtió en uno de los primeros municipios que empezó a castrar mascotas en vez de matar.